Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más Amigo, compañero y compadrísimo Caxos Jack En otro queridísimo capítulo de nada menos que Devil Witten En otro queridísimo episodio de nada menos que Mobile Legends de Android Como siempre primero que nada dar las gracias De que se encuentren de aquel lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola O cualquier cacho y gacho tecnológico Compadres chiquitas gracias por estar ahí conmigo Espero que se repase muy bien el día de hoy en este En este queridísimo capítulo En el capítulo anterior perdimos y en el antepasado ganamos Pero vamos a ver que tal nos va el día de hoy Vamos a pasarla bien, a disfrutar De este maravilloso uno que son los videojuegos Y a esperar, bueno mientras tanto Quería mostrarles que tanta madre tengo en la tienda Porque siento que tengo un chingo de cosas en la tienda Entonces mira, mira Suerte, espérate, espérate, a ver si ganamos algo Ah mira, Aurora Este nunca lo he usado Ok, no gané nada Nunca gano Así me gané la apariencia de show Aparencias, fragmentos, oferta especial Rueda mágica, ¿es gratis? No, no es gratis Entonces me largo de aquí Vamos a la tienda No, no era aquí ¿Dónde está mi mochila? Ah, aquí está mi mochila Perdón, aquí es donde les quiero mostrar todas las pins No, ya no se pudo Pues bueno, vámonos De todas maneras, no importa Vamos a ver qué encontramos por acá Perfecto Vamos a ver Uno de Corea del Sur, eh Mira que valiente Andamos aquí con todo Corea del Sur Esta creo que es Dinamarca México, México Estados Unidos Canadá, Estados Unidos México La que se huele el dedo No sé por qué hace eso La canadiense Pero Corea del Sur No quiere jugar conmigo Eso se llama racismo, hijo El que no quiera jugar conmigo Racismo, hijo Del bueno Racismo del bueno Pero bueno Está bien Se respeta si no quiere jugar conmigo Maldita sea Está bien Y nos retacharon Bueno, no importa No importa Aprovecharemos para ver aquí Bueno Ya volvimos a entrar Oh Me gustó más la chica de Corea del Sur Esta vez Mira, está más guapa esta Somos muchos mexicanos Bueno, eso me da gusto Vamos a ver qué escoge el equipo Porque esta vez quiero apoyar al equipo Fíjate que muchas veces me gusta Con Karina Puedo conseguir la Penta Cuadra Kill O Pero Venga Bueno Me voy a llevar a este Porque pues bueno Para estar un poquito más equilibrado Mira Tanque No miento Este que es Este cargando Ni siquiera sé que es Argos todavía Estoy un poquito oxidado Pero me voy a poner a investigar A los otros héroes Y a ver qué tal Pero bueno El chiste es de que Argos está aquí Bueno Vamos a apoyarlos ¿Qué te digo compadre? ¿Qué te digo? Que así sea No recuerdo Ah Así es como tomo una captura de pantalla Bueno Esto lo vamos a tomar de miniatura Esto Me gusta cómo se ve Siento que se ve Puchidori Se ve Se ve bonito Se ve chulo ¿Por qué no? ¿A quién me detiene? Ok Que inicie Hechizos de batalla Ya saben que uso mucho el advenimiento El advenimiento me agrada muchísimo Me gusta usarlo Ok De este lado Pues prácticamente yo soy el que los va a estar salvando el cubito Y de este lado pues algo parecido Igual un este es Este es contra este Pero yo tengo la apariencia Lo cual me da 15% Un poquito más de magia Entonces eso lo vamos a usar a nuestro favor Para Recuperarlo y usarlo ¿No? O sea nunca está de más Hay que aprovecharlo Ok Vamos a ver Venga Venga Vamos a ver Venga Por favor Dale Bueno con el mudador Tardo un poquito más De hecho yo creo que ya están jugando Todos menos yo Sí Todo es lo único que no está jugando Pero no importa compadre Porque aunque Laura se haya ido Y Laura se fue Y Laura se escapa de mi ser Yo seguiré aquí compadre Che Laura Está bien Vamos a esperar Argos Argos Fíjate que tengo que investigar a Argos A Odette Tampoco la conozco esa heroína A Irtel Tampoco O sea hay varios héroes que la neta son nuevos Y que yo me quedo bien atrás Bueno yo Con decir que yo estaba con Andalucar Era La versión piratera de Nero De Devil May Cry Pero luego ya me lo cambiaban Ya me lo hicieron Puñetas Entonces Valió madre Sí Ya me quedé hasta atrás Pero bueno Genial Ya había configurado lo que es el control Pero Y les valió madre La torre de Nero Espérame Es que quiero usar el teclado Pero Vamos a ver Genial No subí de nivel Pero bueno Vamos a aprovechar esta oportunidad Para Subir Bueno Vamos a Cambiar esto Es que aquí Es uno Aquí el dos Y aquí el tres Y aquí el cero Perfecto Listo Listo Bien Es que me tengo que acostumbrar Al teclado Pero bueno Vamos a Pues bueno Por lo que va al equipo Le valió madre Cada quien No está bien Está bien Fíjate que de cierta manera Hay que respetarlo Cada quien está como que Buscando su lado Entonces yo voy a Yo voy a meter presión Aquí en medio Porque creo que no hay Ni un solo héroe aquí De hecho están tres Ahí arriba Entonces vamos a Aprovecharlo Para Llamar un poquito Lo que es la atención Y No es mucho Pero bueno De cierta manera Empezamos a Allá Tranquilo Tranquilo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Recuperamos Me doy un poquito Más de fuerza Por aquí Y tengo que estudiar Es que los nuevos héroes Te lo juro que los tengo que estudiar Porque con eso De que no No había jugado Un buen rato Pues bueno Hay varios héroes Que no los ubico bien Perfecto Bien Tranquilo Tranquilo Aquí vamos a seguir presionando Aunque me acabo en mana Compadre O sea Como tal La idea es de que tengo que conseguir Esta torre Sea como sea Y de todas maneras Pues bueno Llego al nivel 4 Lo cual pues es bastante Bastante bueno Regeneración de mana Voy a agarrar La regeneración de mana Bien Acá está mi chiquita conmigo Vamos reina No ya no Ya no Ya no Ya no Genial Destruí una torre De en medio Ok Deja voy a Por mana Me recupero Y regreso por acá Porque si la cosa Está medio complicada Mi compadre Pero bueno Ok Ya estoy bien Vamos Para arriba Para arriba Genial Porque Es que descuidan mucho Las torres Compadrito Pero está bien Está bien No Sabes que Espérate Voy para allá Genial Y fíjate La única torre Que queda Es la mía Pero está bien Está bien Está bien No O sea Es que Es que El problema De mi equipo Es de que Todos están Haciéndolo Están todos Por todos lados Están echando No me queda otra Más que pegármeles A ver que sale Mira Es que aquí ¿Por qué no atacas Compadre? ¿Por qué? 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 Vente 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 Que no te puedo curar Vente 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 No No ¿Dónde vas? ¿Por qué haces eso? Cabrón No Vámonos 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 Retirada 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 No te quedes No te quedes Vamos Vamos Genial No Genial ¿Dónde está mi equipo? Me lo van a matar Ya me lo masacraron Y me lo dejaron solo O sea Al final de cuentas También No vayas solo No Te van a masacrar Compadre Si tienes a este Por lógica Si es que no 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 Vayan Si tienen a este Este los va a resucitar Como nosotros lo hemos hecho En varias ocasiones O sea Aquí tienes que echarle Un montón Pero todos juntos Pero no No solo Mira Ahí está Ahora si Tres Cuatro Podemos meternos a los madrazos Sin bronca alguna Pero así A lo macho No Pues te van a poner Una santa madriza Oye Pero que se tiene También este compadre Porque fíjate Que de cierta manera Veo que Con la tortuga Con la tortuga No 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 Vamos Métate 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 No hombre, eso Esto es una masacre Literal, literal Una Una masacre Siempre lo he dicho, compadre En un juego MOBA no puedes ser individualista O sea, tienes que ir en equipo Honestamente no sé ni qué hacer Lo único que queda es aguantar Porque ya saben que no me gusta rendirme Si, y aguantar O sea, hasta donde pueda Y perdimos la tortuga O sea, tienen bonificación allá Estos compadres No, ya cayeron acá, wey Vete, 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 vete No, 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 no Retrocede, retrocede, compadre Si yo hice eso Es para salvarte No Pero si de verdad Vamos Eso, eso, eso Bien, 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 bien hecho Bien hecho Ya me había preocupado algo, compadre Baja monstruosa Baja monstruosa Baja doble ¿Qué pedo? Voy, voy, voy No sé si lo alcancé a salvar Ese compadre De los esbirritos Pero de que la libró La libró La neta Largos Vamos Sin miedo Sin miedo Chiquita Dale, dale, dale Que aquí yo vengo contigo Yo vengo contigo Es lo de menos No Cerraron al mago Cerraron al mago Cerraron al mago Pégate, 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 pégate Acá conmigo Es que ¿Qué pedo con el set De esta valedora? En serio Se me hace bien extraño No hace nada su set Te salvo No, pero aléjate Vámonos, 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 vámonos Es que no te lances No te lances Vente, 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 vámonos Vámonos, vámonos Hijos de su madre Ya cayeron abajo Y el mago El mago es bot Genial, sí El mago es bot Ya valió Sí, ya valió No, hombre Sí, es que el mago es bot Ese cabrón No voy a reportar Tuyo, tuyo, tuyo Bien, no Sobrevive No les des campeón Ya Yo quedaré bien satisfecho Si no les das campeón Con eso será más que suficiente Para mí Rápido, rápido Necesito que te cures rápido Vámonos Espera, espera Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Genial Y de este lado Pues bueno A ver qué puedo hacer Es que este no genera mucho daño La verdad, sinceramente No No Es que sabes que creo Que estamos muy separados Voy a intentar pegarme a todos Digo Buscando No sé Buscando Apoyar al equipo Lo único que se me ocurre Están con el Lord No Al Lord Al Lord Al Lord Yo me pregunto En serio En serio En serio Digo yo Por Mira Alucard Alucard En serio Nueve veces Ha muerto Alucard Está bien No es clasificatoria Mientras no sea clasificatoria Yo no me pongo al pedo Y lo volvieron a matar No No vas a poder Compadre Huye Hace para acá Hace para acá Hace para acá Chiquita Yo te curo Hombre Que ya no sé ni qué hacer Compadre En serio No Espérate 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 Tenemos que aguantar Tengo que aguantar Tengo que aguantar No hombre No Ahí quedé Ni modo Está bien Está bien Mientras no sea clasificatoria No hay tanto problema Pero Pues si pego un poquito Compadre Bronce Voy de mal en peor Argos El mejor Esta fue la mejor Pero si tenía un set Del asco Bueno Algo que si voy a reportar Es este compadre Porque la verdad Ese juego Si fue muy negativo Digo No mató ni uno Diez veces O sea Casi el quince El treinta por ciento De las muertes Fueron de él Está bien Y bueno Y se diga también De este compadre Pero bueno Los avatares Fíjate que me gustan Estas nuevas actualizaciones Se ven Curiosas Pero bueno Así es esto En fin Compadres Chiquitas Me despido Muchísimas gracias Por haber visto este capítulo El día de hoy Ojalá que haya sido sagrado Si el video les gustó Por favor no olviden compartirlo Que lo único que siempre pedimos Es un email y canal Y nos vemos en otro directito Saludos de su amigo Compadre Buen chico Suculento Imáquina sexual Cactus Jack Hasta el siguiente directo Perdón Video Bye 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 bye